Rusia ataca con fuerza a los obuses polacos Krav y obuses estadounidenses M777. La destrucción de equipo militar de las fuerzas armadas ucranianas cerca de Artemivsk, Bajmut, por drones kamikazes rusos Lancet ha sido captada en cámara. Las imágenes muestran una selección de vídeos que captan los momentos de destrucción por parte de las fuerzas de asalto del ejército ruso utilizando municiones merodeadoras rusas Lancet contra los sistemas de artillería del ejército ucraniano cerca de Artemivsk, Bajmut. Como puede verse en las imágenes publicadas, los drones kamikazes Lancet alcanzaron varios obuses polacos Krav de 155 milímetros y obuses estadounidenses M777 de 155 milímetros, así como el lanzacohetes Burebi de 220 milímetros, que es una modificación ucraniana del lanzacohetes múltiple soviético BM-27 Huracán. Algunos de los impactos causaron la detonación secundaria de la munición, lo que provocó la destrucción de militares ucranianos cerca del equipo militar. Según varios expertos militares, la munición merodeadora rusa Lancet es significativamente superior a su homóloga occidental es Witchblade 600 en una serie de características. Debido a la forma de X, el drone ruso tiene ventaja en maniobrabilidad y picado. El Lancet se utiliza a menudo en tándem con el dron de reconocimiento Orlan para identificar objetivos que deben ser alcanzados por el bombardero. El Lancet se utiliza a menudo para destruir los sistemas de defensa antiaérea de las fuerzas armadas ucranianas suministrados por Occidente, lo que permite a la aviación rusa atacar posiciones ucranianas. Rusia ataca con fuerza a los obuses M777, M109 y Krav de la OTAN. Hasta la fecha, Ucrania ha recibido al menos 390 piezas de artillería remolcada y 440 cañones autopropulsados. Los grandes cañones de la OTAN han funcionado en manos ucranianas, pero están sufriendo grandes pérdidas por la acción rusa. A medida que se acumulan las imágenes de ataques con éxito contra material occidental, sugieren que Ucrania debe mantener sus piezas de artillería en movimiento, evitando patrones predecibles de funcionamiento. Informa el sitio web Forbes. Los datos de fuentes abiertas recopilados por investigadores del sitio web Orix sugieren que la artillería remolcada más pesada de Ucrania, armas que no pueden moverse por sí mismas y que son lo suficientemente pesadas como para suponer un desafío ocasional para la movilidad, está siendo atacada. Los índices de pérdidas de Ucrania son brutales. De los aproximadamente 152 grandes obuses remolcados M777 de 155 milímetros que llegaron inicialmente a Ucrania, más de un tercio ya han sido dañados o destruidos. Las imágenes de los ataques rusos contra los obuses de 155 milímetros de la OTAN muestran signos de que los cañones atacados se habían convertido en activos estáticos del campo de batalla, disparando desde posiciones amontonadas con montones de proyectiles o disparando desde emplazamientos de larga data en el campo de batalla. Los desechos alrededor de muchos de los cañones alcanzados sugieren que habían estado disparando desde una única posición el tiempo suficiente para que el pesado aparato de mando y control ruso entrara en acción, tendiendo una emboscada a los grandes cañones ucranianos. Pero la movilidad no es la única respuesta. Rusia también está atacando sistemas de artillería autopropulsada de la vieja escuela, cañones que pueden desplazarse por sus propios medios. Tanto el ASCRA, un sistema híbrido de cañones diseñado en Polonia por Corea del Sur y Gran Bretaña, como su equivalente funcional estadounidense, el obús móvil M109, están siendo duramente atacados, con un porcentaje de pérdidas que oscila entre el 18% y el 21%. De los más de 180 entregados, al menos 36 han resultado dañados o destruidos. Una vez más, las imágenes de los ataques rusos exitosos sugieren que aproximadamente la mitad de los obuses móviles destruidos estaban atrapados en puntos de disparo estáticos o se habían establecido en un patrón, operando desde posiciones detectables. Hasta ahora, han llegado a Ocani al menos 166 piezas de artillería remolcadas de 105 milímetros. Del conjunto de L118-119 británicos, M101 y M119 estadounidenses, junto con algunos obuses de 105 milímetros o Tomelara Mod 56, los investigadores de fuentes abiertas solo han confirmado daños en algunos cañones de 105 milímetros. Este menor índice de pérdidas puede reflejar la relativa movilidad de las plataformas más pequeñas, así como su proximidad a la línea del frente. En general, los cañones de 105 milímetros no pesan más de la mitad que un M777 de 155 milímetros. Aunque los proyectiles de 105 milímetros son más pequeños y mucho menos potentes que los de 155 milímetros, de mayor alcance, los pequeños cañones operan cerca de la línea del frente, donde las defensas y los inhibidores pueden dificultar un poco la tarea de la flota rusa de drones cazadores de artillería. Las circunstancias tácticas cambiantes también pueden obligar a los cañones a desplazarse por el campo de batalla. Por el contrario, las tripulaciones de los cañones de 105 milímetros, que operan a 16 kilómetros de sus objetivos, saben que pueden ser blanco de una amplia gama de artillería rusa, por lo que pueden verse incentivadas a disparar y disparar por reflejo. El cañón Caesar de 155 milímetros montado en camión y fabricado en Francia también ha sufrido pérdidas enormes en Ucrania. El cañón autopropulsado alemán Panzerauvitsche, PZH, 2000 de 155 milímetros también están siendo destruidos. Aunque el cañón, el obús de mayor alcance suministrado hasta ahora a Ucrania, ha sufrido problemas de fiabilidad y se ha visto obligado a abandonar ocasionalmente el campo de batalla para ser reparado. Más de 20 cañones ha resultado dañado por los ataques rusos. Una vez más, este bajo índice de pérdidas puede reflejar el alto perfil y la naturaleza especializada de estas plataformas, lo que hace que Ucrania se centre en minimizar el riesgo para estas plataformas de largo alcance. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.